Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos y por ser parte de este diario de Diana. Hoy con nosotros, Jaiver Pérez. ¿Cómo es que te digo? Más que una cara bonita. Bienvenido siempre a este diario y gracias de verdad por regalarnos tantos o tantas estrategias que nos sirven para hacernos amigos del dinero. Tantas creencias en la cabeza desde chiquitos, desde pequeñitos, instauradas por los educadores o las personas que estuvieron a nuestro alrededor. La plata no crece en los árboles, tiene que trabajar muy duro para ser alguien en la vida. Esa y muchas más te llenaron de miedo y en el subconsciente están. Puede que ahorita no tengas una buena relación con el dinero, precisamente por eso. Hoy Jaiver nos va a enseñar claves precisas para relacionarte bien con el dinero y para cambiar o transformar, como me gusta decirle, esas creencias. Bienvenido siempre a tu casa. ¿Cómo estás? Hola, Yanita. Un saludo para ti y para todos los televidentes. Si mira, el dinero tiene cuatro estructuras esenciales, cuatro palabras que son vitales y en cada una de ellas nosotros debemos trabajar y sobre todo en las dos primeras inicialmente. O sea, si la persona que apenas nos está viendo está iniciando como su relación con el dinero porque siempre ha sido nefasta, entonces debe empezar por estas dos primeras, pero son cuatro. La primera es ganar, la segunda es gastar, la tercera es ahorrar y la cuarta es invertir. El dinero tiene esas cuatro connotaciones, ganar, gastar, ahorrar e invertir. ¿De qué depende el ganar? Entonces, el ganar siempre va a estar condicionado por lo que nosotros llamamos la mentalidad de merecimiento o la capacidad que tengamos de merecer. Y esa capacidad que yo tengo de merecer dinero depende del nivel de creencias que yo tengo frente al dinero. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que solo es desearlo, pero es que nadie se imagina la cantidad de información que hay antes del deseo que realmente es la que condiciona lo que queremos. La gente quiere ganar la batería, pues la gente quiere muchas cosas, pero la gente quiere tener la mejor pareja del mundo, pero solamente tiene la que es capaz de manejar, solamente tiene la que se merece, solamente tiene la que tiene la elección para ella, el maestro. El dinero es un maestro igualito. Entonces, si uno tiene una mala vibración con el dinero, bien sea por asuntos ancestrales. Me ha tocado, por ejemplo, ver gente que en su etnia, hace poquito en una conferencia me llegó alguien de Putumayo y tenía problemas en su etnia con unas minas y estaba peleada con el dinero. Y entonces, solamente con dos palabras que dijo en la pregunta, nos dimos cuenta de que era algo ancestral. Y ahorita fui a otra conferencia y ella fue también, dos meses después, claro, se dio cuenta de que el abuelo había sido asesinado por unas tierras. Un cuento todo loco y ella no lo sabía. Entonces, ella estaba peleando contra algo que viene de sus ancestros. Como, así explicadito con plastilina, como una creencia que está instaurada en mi subconsciente puede hacer que el dinero no llegue a mí o como el dinero puede llegar y de la misma manera que llega se va o puede causar en mi vida escasez con el dinero y problemas financieros. Solamente una creencia que está allí desde que estoy pequeñito. Mira, eso es muy parecido, por ejemplo, cuando a uno le decían, éntrese que el sereno te hace daño o éntrate y no te mojes porque te resfrías. Y todos nos bañamos con agua fría en la casa sin problema y no nos resfriamos, pero si cae el cielo, como que si ya es dañina la cosa. Y hay gente que empieza a toser, inmediatamente llueve y se mojan o cualquier cosa de esas, como que pescan un resfriado. ¿Por qué? Porque le hicieron creer desde pequeñito eso. Entonces, ¿qué es lo que le da tanto poder? El poder de una creencia no está en la creencia en sí misma. El poder de una creencia está en la edad en que te la dijeron. O sea, la persona que te la dijo tiene mucho poder sobre ti, porque es alguien que te abrigó, te alimentó, es alguien en que tú confiabas. Aparte de eso, te lo dijeron en un momento muy joven tuyo. No tenías cómo refutarla, entonces entró derechito el inconsciente. Estabas apenas cableando tu red neuronal. En el momento en que el cerebrito es una esponja y absorbe absolutamente todo lo que me digan y no hay filtros para nada. Entra y se queda allí. Derechito, y me lo dice un abuelo, un tío que yo quiero, o la persona que me cría. Entonces, a ver, si a usted le dicen es que la plata es una ilusión, o el dinero es una ilusión, o es que se va de las manos, esa persona crece simplemente común y corriente, sin problemas, pero después va a empezar a validar esa creencia. Entonces, ¿qué le va a pasar? De hecho, no hay que esperar que sea mayor. Cuando es niño, que le empiezan a dar la mesada, la empieza a botar, se la empieza a desaparecer, se la quitan en el colegio. Cosas por el estilo muy locas, y las desaparece. Mira, una persona muy exitosa que yo conozco, alquiló unas fincas para empezar a sembrar guanábana, porque era el cultivo de moda para Europa. O sea, todo el mundo quería sembrar guanábana hace 10 años, en el 2012. Y esta persona empezó a tener problemas financieros porque le metía como 2.000 o 3.000 dólares diarios a ese cultivo de guanábana. Haberan muchas guanábanas, y tenía muchos empleados. ¿Qué pasó? Entonces, una vez se dio cuenta, es porque estoy perdiendo tanto dinero, porque es una persona muy adinerada, por otro lado. Reulta que él tenía, por ahí, una creencia, pero se vino a dar cuenta en terapia, que el dinero no crecía en los árboles. Entonces, estaba cultivando guanábanas. Y yo sé que todos dirán, pero, venga, ¿y cómo así un árbol de guanábanas? Es un árbol de guanábanas. Él no está esperando si tú crees o no en él. Es un árbol de guanábanas. Sí, pero mira lo que ocurrió. Eso lo tenía el mundo instaurado. Fue y compró las semillas de guanábanas que no eran certificadas. Reulta que los cultivos tienen que estar certificados. Consiguió un técnico agropecuario recién egresado, que se lo recomendaron en un granero, en el pueblo donde tenía la finca. Entonces, esa persona sabía cultivar aguacates. Y sembró las guanábanas igualito a los aguacates. Reulta que se equivocó en todo, desde la preparación del suelo hasta la distancia entre árboles. Entonces, las guanábanas llevaban 6 años, ya habían sacado 3 cosechas, y eran los árboles gigantes sin guanábanas. Entonces, claro, él creía que el dinero no crecía en los árboles e hizo todo lo posible por sabotear el proceso. Lo que pasa es que dio cuenta cuando tenía 40.000 árboles de guanábanas sembrados. Entonces, date cuenta que uno dice, no, el suelo que va a saber que es que usted no cree en él, o el subsuelo, o el árbol. No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el nivel de sabotaje que yo tengo implementado en la vida para validar la creencia, y me di cuenta después cuando ya fue a terapia, en este caso. Entonces, hay gente que dice, es una ilusión. No, a mí se me decían mucho eso, pero yo no creo. Pero tiene 10 tarjetas de crédito, cuando le pagan ya le tiene patas a dar el dinero por todos lados, o sea, ya tiene salida. Entonces, mira, aquí sí es una ilusión, para ti. Sí, porque uno ve gente muy exitosa y no tiene esas creencias. Para ir directo a lo que debes cambiar, empieza por revaluar esas frases que tienen un no en tus pensamientos. No es posible, no es para mí, no lo podría hacer, no tengo dinero, no soy capaz. Ahí tienes un punto de partida para empezar a trabajar. Reflexiones de mi libro, Un Duende en mi Cabeza, una fábula para alcanzar tus metas y abrazar la felicidad. Yo sé que ese proceso lo hemos hecho aquí en el programa y lo que más queremos es llevar una información así, pulpita y muy fácil a la gente para que empiece a hacer el trabajo y no tenga tantas complicaciones. ¿Qué les dirías tú en este momento de cómo cambiar una creencia? Y lo más importante, cómo dejar de ser leal a esa creencia, porque cuando eres leal a esa creencia, me empiezo a comportar como tal y empiezo a generar lo que hay en mi interior, es lo que genero en mi mundo exterior realmente. Bueno, lo primero es entender que estoy en una creencia. O sea, yo le he dicho mucho a la gente, y sobre todo a gente ya muy mayor que se le olvida mucho, reúnase con sus hermanos, reúnase con una tía, gente que tenga mejor memoria que usted y empiecen a hablar sobre qué se escuchaba hablando del dinero en su familia, o de las parejas, depende de la creencia que usted quiera modificar, porque muchas veces son muchas, y muchas es una solución a una, pero tiene más. Entonces, del dinero, ¿qué te decían del dinero? Entonces, para una hermana dice, ay, ¿verdad que mi abuelo nos decía eso? Y empiece a apuntarla, ¿para qué? Porque eso es igual que cambiar, yo he hecho mucho este ejemplo contigo, porque hoy uso tu nombre. Yo te escribo una carta en Word, y escribo en el Word, estimada de aña, en lugar de diana, pongo de aña, y mando a imprimir, y la impresión me sale de aña. Entonces, yo voy, saco el Wikipedia, y borro la virgulilla, borro la virgulilla de la ñ, y mando a imprimir de nuevo, y vuelvo y me sale de aña. Entonces, voy y compro el último corrector de moda para borrar la virgulilla, y vuelvo y me sale de aña. Entonces, ya me voy y pongo una librería, y me compro, en los libros de autoayuda, cómo borrar virgulillas para Dumi. Nada de lo que estoy haciendo es solucionar el problema. O sea, el asunto no está en el dinero, el asunto no está en el síntoma. El asunto está, es en la creencia. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir al archivo, pararme la ñ, borrarla, poner la que es N, y ¿qué más? Porque si mando en primera Y, vuelvo y me sale de aña. Tengo que guardar. O sea, guardar en este caso es hacer consciente eso. Por eso le tengo que poner mucha luz a la creencia. Entonces, listado de creencias. Yo porque estoy soltera y tengo 50 años y nunca me he casado, y no me duran las parejas, y siempre son infieles. Haz que te dijeron una vez que todos los hombres son iguales. Si todos son iguales, ¿por qué se demora tanto para escoger? ¿Cierto? Entonces, siempre va a encontrar igualdad. ¿Y por qué? Porque lo que lo estás viendo es como un maestro, y esa maestría te la van a enseñar todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que yo creo sobre el dinero? ¿Qué es lo que yo creo sobre la pareja? Sobre la salud. Cada una son creencias, niveles de creencias. Y esas creencias están determinando tu ganar, que es la primera parte de la estructura del dinero. Si no solucionas eso, siempre van a estar condicionados a esas creencias. Tú no vas limpiando esas creencias a medida que le va dando luz. ¿Por qué? Es fidelidad al clan. O sea, yo le estoy siendo fiel a mi abuelo o a mi papá, a quien me lo haya dicho y me lo haya repetido. Y salgo a validarla. Básicamente, ¿qué es validar una creencia? Es confirmarla todos los días, fehacientemente, porque todos los días encuentro algo afuera que me la ratifica. ¿Un acontecimiento o una situación? Que yo digo, ah, sí, ve, ellos tenían razón. Entonces, después de que ya haya ese razonero, hay niveles muy altos de comprensión. Usted no puede negar que eso está pasando. Entonces, ahí es donde se complica la vida de la gente. Entonces, ¿cómo se da uno cuenta que ya está saliendo de ahí? Porque empiezan a mejorar las cosas. O sea, van destapando nuevas capas de cebolla y vas viendo que puedes ganar más, que te va mejor. Y entonces empiezas a mejorar tu ganar. Y siempre van a haber más creencias, pero uno va superando cada una de ellas. Hay, pero, o sea, que el primer gran paso es darme cuenta de que tengo una creencia y cuál es la creencia. O las. O las, o miles de creencias. Ya con eso tengo el terreno casi que he ganado porque ya empiezo a hacer mi trabajo. Uno le conviene hacer más caso. Claro, si a ustedes dicen que el dinero es una ilusión o que el dinero es escaso, y uno empieza a ver, no, pero ¿cómo va a ser escaso? Mira la cantidad de dólares que se hacen segundo a segundo. Mira la gente que tengo alrededor. Empiezo a validar con otra gente diferente. Me empiezo a asociar con gente diferente. Porque generalmente uno se asocia con gente que valida la misma creencia que uno. Porque es con la que uno se siente cómodo. Pero uno empieza a notar que va cambiando de amigos, va migrando de amistades, va ascendiendo en otros niveles. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que voy a empezar a ganar más. Por lo tanto, vámonos para el segundo, que es el gastar. Ganar-gastar. El gastar ya está condicionado por una cosa que es bien interesante, que son las emociones. O sea, una creencia también es una emoción, pero esa emoción está tan arraigada que ya son niveles altos de pensamiento. Mientras que el gastar ya sí es pura emoción. Y aquí hay que tener en cuenta varias cosas, porque la mayoría de la gente, el dinero se lo vuelve muy emocional y el gasto se lo vuelve muy emocional. Ah, tengo dinero. No, a la hora de... Por ahí hay un meme que dice que yo ya no frito un plátano cuando tengo 50 mil pesos en el bolsillo. Porque cree que ya puede salir a comer afuera. Es como que no, yo tengo dinero. Si tengo dinero, tengo que usarlo. Y son desesperados o desesperados por salir a usarlo. Esas personas tienen mucho componente emocional. Jaiber, ¿cómo no caer en la tacañería? Volverme gastón, que es el lado contrario, y cómo manejar bien el dinero a nivel emocional. Entonces, mucho cuidado, porque gastar es un asunto emocional. Si eres tacaña o tacaño, entonces tu emoción se va al miedo. Entonces, también es una emoción. O sea, estás dominado por el miedo, por lo tanto, te vuelves, como hace unos señales, aquí para el tacaño, porque te vuelves muy miedoso para usarlo. Entonces, ese es un límite, un extremo al que lleva una persona cuando está embargada por el miedo. O sea, va a la tacañería, al no quererlo usar o a tenerlo que estar guardando. Porque hay dos tipos de tacaño. Tenemos el tacaño que es ahorrador, que le gusta ver el dinero crecer en el banco, y tenemos el tacaño que no gasta en absoluto, que es el que se ve mucho en programas de televisión extremos. Ay, sí. Que usan la misma sea dental y la lavan, que piden, rebajan una bomba de gasolina. Pues, cosas por el estilo. Ese ya es el extremo. Pero son dos tipos de ahorradores, por así decirlo. Entonces, ahí el condicionante de esa persona es el miedo. Por lo tanto, la emoción que lo domina es el miedo. Pero hay otras personas que quieren salir a tapar huecos emocionales con dinero. ¿Sí? En este caso, la persona está tapando un hueco emocional. ¿Cuál es? El miedo. ¿Cómo lo tapa con dinero? ¿Cómo? Teniéndolo. El que tiene que estar gastando, 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 gastando. Entienden que gasta. Hay personas que tienes que 200 pares de zapatos. Y entonces, es un vacío porque nunca tienen que ponerse. Entonces, vení. El problema son los zapatos. El problema es que tú tienes un vacío emocional. Otros que salen a comprar respeto porque fueron abusados en el colegio, se los gozaron, se burlaban de ellos, le hicieron bullying. Entonces, ya de adulto les viene alguna cosa y salen a comprar respeto, salen a comprar cosas porque están tapando, ¿qué? El amor o el respeto. Otros que compren el amor. Entonces, se consiguen novias menores que ellos para que verse mejor o novios mejores que ellas, menores que ellas para verse mejor y les compran de todo. Otros que salen a solucionar eso con ropas de marca para mostrar apariencia. Entonces, lo que están tratando de ganarse es el respeto de las demás personas. Y así, cada persona. Otros que compran belleza porque creen que no. Entonces, todo el tiempo están en procesos de belleza porque quieren comprar belleza. Nada de lo que yo dije ahora se compra. Otros que compran seguridad. Que creo que en estos días hablamos de eso en Bogotá. La seguridad. Entonces, se ponen chaleco antibalas, mantienen armas, blindan el carro. Pero entonces, cada cosa que hacen se hacen sentir más inseguras. Uno se monta un carro blindado y eso da mucho susto. Eso no tiene nada de protección. Eso uno se siente donde eso incendie y por donde me salgo. Entonces, eso no da ninguna protección. Pero esa persona lo que quería era comprar seguridad. Mira, la seguridad, el amor, la alegría. Eso no se compra. Si tú sales a comprarlo, te vas a gastar todo el dinero del mundo. Por ahí hay un refrán que dice no hay dinero en la tierra suficiente o que alcance para llenar un corazón vacío. Cuando hay una emoción que tú no la has trabajado y crees que afuera la vas a comprar, no, vas a estar todo el tiempo comprando y comprando y comprando y llenándote de cosas. Entonces, salen nuevos fetiches de 300 pares de zapatos, yo no sé cuántos vestidos o yo no sé cuántos libros o coleccionistas de un montón de cosas. Y siguen queriendo más porque creen que ahí era la cosa. Y el tacaño es igual. Nunca hay satisfacción. Entonces, guarda más y guarda más y siente que no le alcanza. Y entonces, ya como es miedoso, empiezan los pensamientos de algo viene mal, viene lo peor. Es que no ha empezado lo peor. Es que, espera, que la pandemia era esto, pero lo que viene ahora es un nuevo orden mundial. Y entonces, siempre está creando escenarios y todos los escenarios son malos. No hay ningún escenario bueno para un tacaño. Entonces, por eso sigue guardando y guardando. Y mira que en Estados Unidos ahí está muy de moda el tema de los prepper, que es gente que hace búnker bajo la tierra, que en caso tal de yo no sé qué inmercan para el búnker. Hay gente que llega a extremos de tener lanchas en las azoteas de los edificios que porque esto se inunda. O sea, llegan a extremos que ustedes pueden ver en los documentales y uno se da cuenta de que hay gente que de verdad cayó en un extremo de miedo, de pánico y de escenarios todos catastróficos, escenarios todos apocalípticos. Y es precisamente por eso, porque la emoción que te embargue es el miedo, por lo tanto sales a creer en el miedo todo el día. Claro, y además, si yo ahorro pensando en que algo me va a pasar, porque es que cuando cumpla 80 años, de pronto estoy muy viejita y voy a estar enferma, con seguridad lo voy a estar. O sea, eso no lo puede demostrar nadie científicamente, pero casos hemos visto y muchos, que tú te programas y allá llegas. Y si ahorro con miedo, pues mi ahorro va a ser utilizado para ese miedo que albergue y que coseché tanto tiempo en mi mente. Claro, y si el propósito es que le pongo a guardar el dinero, que encima de todo lo estoy guardando. O sea, ¿cómo así? ¿Guardar el dinero en el malo? Sí, porque estás frenando el fluir. Entonces tienes que tener un propósito muy claro con él, porque de lo contrario estás deteniendo el agua. Entonces, gente, ay, yo ahorro por si las moscas, yo ahorro por si me choco. Pero si estoy ahorrando para construir mi casa. Exacto, si hay un propósito, yo ahorro por un viaje, entonces si hay un propósito y sobre todo yo ahorro para invertir. Entonces yo estoy ahorrando para hacer una inversión en mediano plazo, en largo plazo, yo estoy ahorrando para comprar un lote, yo estoy ahorrando para la casa, yo estoy ahorrando para cualquier cosa, pero no guardar el dinero simplemente por verlo crecer, porque ahí es donde empieza el miedo. Y además, no tiene mucho sentido guardar dinero cuando la inflación ya es de dos cifras en todos los países del mundo. Yo creo que no hay un país del mundo donde la inflación no sea de dos cifras este año. Entonces vos estás perdiendo un porcentaje que en el agua sería la evaporación. O sea, tú tienes un cuerpo de agua, una piscina, cualquier cosa, y solo el calor ya hace que baje el nivel, tienes que estar echando más. Con el dinero es exactamente igual, es la evaporación del agua, en el dinero y entonces ahí vamos ganar, gastar, ahorrar. Es el siguiente paso. Entonces el ahorro siempre con propósito. Tengan en cuenta, cuando yo guardo dinero yo estoy deteniendo el fluir de los demás. Me explico. Si yo vivo en una montaña en la primera parte arriba de la montaña y por la montaña abajo un río y todos los vecinos de ahí para abajo conmigo en las fincas tenemos una manguerita que está pegada al río y capta el agua para un acueducto, entonces todo funciona perfecto. Pero si algún día yo que estoy arriba me empiezo a asustar, ¿no? ¿y qué pasa donde esta agua se seque? ¿y qué pasa donde deje de llover? ¿y qué pasa donde...? Y me imagino un escenario apocalíptico y hago un hueco, una represa, una laguna al lado de mi casa y desvío el cauce del río hacia el hueco que acabo de hacer. ¿Qué le está ocurriendo a los demás? A todos los demás se le va a empezar a llegar el agua sucia si es que les llega. ¿Por qué? Porque mientras se llena a ellos no les va a llegar. Entonces estoy cortando el fluir del dinero de mucha otra gente de ahí para abajo. ¿Listo? ¿Pero qué va a pasar con el agua detenida? El agua que yo tengo enlagunada por miedo. Que esa agua empieza a validar mis miedos, empieza a buscar salida por debajo del suelo y me tumba la casa. Esa es una. Porque el dinero también cuando no tiene propósito se va, él no quiere que lo retenga, se esfuma. Otra es que se esfuma, o sea, se evapora. En el agua es la evaporación, en el dinero es la inflación, o sea, pierde valor. Otra es que se pudre, o sea, se llena de bacterias. ¿En el dinero cómo sería? No, pues que empiezan los llenos con ideas, los ladrones, o sea, el dinero también se pudre porque también tiene energía, pero lo peor de todo es que estás frenando el fluir del dinero para los demás. El dinero, yo no puedo empezar a decir, no, qué susto, no me vuelvo a arreglar las uñas, me las como, no, no vuelvo a arreglarme el pelo, yo mismo me compro la maquinita. Estás cortando el dinero del peluquero, de la manicurista, estás cortando el dinero, no, voy a cambiar los hijos de un colegio para uno más barato, estás cortando el dinero de algo que era calificado, entonces mucho cuidado porque de lo contrario me estoy llenando de miedo y estoy empezando a validar eso porque no estoy dejando de que el dinero fluya, el dinero fluye y vuelve a mí. Entonces, si el dinero yo ya lo empiezo a usar para inversión, o sea, siempre me va a quedar dinero, sí, ya el cuarto, ¿qué es invertir? Invertir es voltear, invertir es sembrar. Ay, pero es que a mí me fue muy mal una inversión. Claro, uno carretico siembra matas y no nacen. Claro, hace parte del proceso, pero cuando nacen son divinas y puedo sacar piecitos para sembrar más matas, puedo sacar hijitos, ¿cierto? Es eso, uno tiene que hacer ensayo-error y en la inversión sí que es cierto porque conozco mucha gente traumatizada con la inversión que yo invertí en criptos, que yo invertí en acciones, que a mí me tumbaron y yo no sé qué. Claro, todos hemos invertido y todos estamos aprendiendo de eso se trata, pero uno empieza a encontrar el nicho en el que quiere. Además, todos tenemos un plan del alma, un propósito. Entonces, a mí me encanta la propiedad raíz. Entonces, ¿para qué te vas a poner a invertir en monedas? Invierte en propiedad raíz. Ganancias. Entonces, esas ganancias se suman aquí al ganar, que era el ganar inicial, que es del que estábamos hablando al principio. Entonces, el ganar da unos rendimientos. Entonces, ¿qué pasa? Que gano más. Como gano más, más lo que yo gano por mi profesión, por lo que yo haga, por mi salario, lo que sea, entonces ya aumenta más el ganar. Como aumenta más el ganar, aumenta más el gastar. Yo puedo gastar más y al gastar más también ahorro más y al ahorrar más invierto más. Entonces, se vuelve un ciclo cerrado que es lo que llaman un holding, que es donde empiezo a tener mucho más dinero siempre. ¿Por qué? Porque ya estoy teniendo libertad financiera hasta que llega un momento en que los rendimientos de mis acciones, de mis inversiones, ya no, ya superan lo que yo me gasto. Por lo tanto, yo puedo cortar el chorro arriba, ya no necesito ganar más. ¿Por qué no necesito ganar más? Porque ya el dinero se mantiene y fluye dentro de mis empresas, dentro de mi plan. Es decir, yo ya soy libre financieramente, no tengo que trabajar por eso. Si lo hago es porque quiero, pero no por dinero. Nosotros tenemos que ganar más para poder gastar más. Porque al gastar más, yo mojo a más gente. O sea, yo ayudo a más gente. Y entre más gaste, llega mucho más rápido ese fluir a mí, porque es que el dinero es como el agua, se evapora, él vuelve y nos cae encima. O sea, no se preocupen por él. Úselo sin miedo. Si ya es el miedo el que te gobierna, te vas a fijar en todo lo que sea miedoso, vas a poner noticieros que te den miedo y vas a concentrarte solamente en lo malo. Y es como cuando uno está con la esposa en embarazo o con una amiga en embarazo que no va a decir una mujer en embarazo en la calle. ¿Por qué? Siempre han estado ahí, lo que pasa es que ahora te interesan. Eso es el reticular del cerebro, el sistema reticular. Te vas a fijar en todo aquello que es lo que te estás fijando. Pones la atención en el miedo, claro, vas a ver miedo por todos lados. Jaiber, a propósito de todos estos temas estarás en la ciudad de Miami, en la ciudad del sol. ¡Qué emoción! ¿Esto será el 12 de noviembre? Sábado 12 de noviembre al frente del Sogoras que hay un hotel Hilton. Ahí voy a estar en el Double Tree. Ahí voy a estar sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde compartiendo con toda la gente del sur de la Florida y todo el que quiera bajar. Ya hay gente que me ha dicho que va a bajar de Virginia, de Nueva York. Entonces ya nos veremos para que tengan la información y nos encontremos allá en Estados Unidos. Más cerca de la Estatua de la Libertad. Más cerca. ¡Qué bien! Buena oportunidad para toda la gente que sigue a Jaiber. Le gusta todo este tema de libertad financiera. Un besito para todos y recuerden que ser feliz es una decisión. Gracias por acompañarnos. Si quieres ser feliz es tu decisión Supera tus temores pues todo es temporal